¡Suscríbete al canal! La situación de que a él no se lo ha visto con alguien, ni mucho menos a mí. Nosotros ya hemos hablado de la amistad que tenemos, de que siempre vamos a ser una familia, de que el mejor equipo que hemos podido formar es como padres y que siempre va a ser la prioridad de mi hija. Aclaró la conductora señalando que Gino Cereto solamente es el padre de su hija y mantienen una linda amistad. Se burlan de Yasmín Pinedo por echarse flores y la acusan de egocéntrica. Diversos cibernautas aprovecharon las redes sociales para dejar mal parada a Yasmín Pinedo por hablar una y otra vez de sus logros a cada oportunidad que tiene. Y esta vez el video se hizo viral en TikTok. Y los usuarios no dudaron en arremeter contra la chinita que ha de pertenecer de alguna u otra manera a un programa tan importante. Y se los digo porque yo también he sido participante de ese programa. También ha sido como súper duro ese inicio y también es como súper duro que incluso hasta hoy la gente no entienda el trabajo arduo que se hace ahí, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.